Una tarde, Lady se encontraba regresando a los cobertizos de Tidmouth cuando de repente se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a la curva de la pala del cañón. Acabo de llegar aquí, es la zona más difícil que vaya a encontrar. Bueno, ya sé, voy a valer suerte, así que vamos a la vida, la vida de la mar, de la mar, por aquí pueden pasarlos, van a tener mucha libertad, pues se quedan atrás, atrás, atrás. En realidad eres bastante pesada, ¿sabes? ¡Aguanta, macho! ¡Ay! Melona, pandilla. ¡Hola, perras! Chequé, ¿me extrañaron? Hasta sé, pues, esta madre y la más difícil, las curvas del diablo, sí, lo sé. ¿Hiciste qué? Preguntó James. ¡Ja! Eso no es problema para mí, yo podría hacerlo hasta con los ojos cerrados. ¡Pan comido! Alardeó Diesel 10. Tú mejor cállate, babosote. Lady, no le prestes atención. Reprochó Perse. ¡Pan comido a los padres! ¡Hojas latas! No saben lo que dicen. Ya verán. Verán que podré cruzar esa montaña yo también. Al llegar a la montaña de la pala de cañón, Diesel 10 pensó que podría hacerlo. Locomotoras de vapor tontas. ¡Sencillito! Poco a poco, Diesel 10 fue escalando por el lado equivocado de la montaña. Lo ven, no hay problema, dijo para sí mismo. Pero cuando llegó a la parte de arriba... Por suerte, Thomas llegó arrastrando a Rocky. ¡Vaya, vaya, Diesel 10! No me sorprende que tengo que rescatarte otra vez. Se rió Thomas mientras Rocky se puso a trabajar. ¡Muy bien, agárrate que nos vamos! Más tarde, de vuelta en los coberticios de Tick Mouse, todas las locomotoras se rieron al ver a Diesel 10 siendo cargado por Rocky. ¡SUSCRÍBETE! Lady, lamento haberme burlado de ti. Fuiste muy valiente al haber cruzado la montaña de la pala del cañón. Yo fui un completo idiota. No pasa nada. Al menos te diste cuenta de tu error. Todo terminó bien, marinero. La próxima vez cállate antes de que digas una estupide... ¡Noooooooooo!